Buenos días. Hoy les voy a hablar de un tema que para mí es fundamental en la recuperación y es la reinvención de uno mismo. Y fíjense, reinventarse después de una adversidad es un proceso que puede tomarse desafiante pero también lleno de oportunidades para el crecimiento personal. Aquí hay algunos pasos que pueden ayudarte con este camino. Primero, acepta tus dimensiones y lo que te pasó. Con esto me refiero a que aceptas lo que sientes aceptas lo que no te gusta de entrada vamos a aceptar todo lo que no nos gusta. Lo que te pasó, acéptalo porque no hay forma de echar el tiempo atrás de cambiar las cosas que pasaron. Ya solo se puede cambiar lo que va a pasar. Aparte, otro segundo paso es cuidarte de ti mismo. Prioriza tu bienestar físico y mental. Esto puede incluir ejercicio, una alimentación saludable, un sueño adecuado y prácticas de autocuidado como la meditación y el yoga. Otro paso importantísimo también es buscar apoyo. No tienes que hacerlo todo solo. Habla con amigos, familiares o busca apoyo profesional de un terapeuta o consejero. Reflexiona y aprende. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió y lo que puedes aprender de la experiencia. Esto puede ayudarte a encontrar un sentido o significado que te impulses adelante. Y fíjense, yo muchas veces he reflexionado sobre el derrame que me dio. Ya no digo mi derrame, digo el derrame que me dio. Y reflexionado sobre él y aunque sí fue por una malformación congénita, no fue por droga, eso que queda bien claro, aunque fue una malformación congénita, pues tomo mi responsabilidad y asumo mi responsabilidad. Lo que me toca a mí es aceptar que mucho fue por fumar muchísimo, por desvelarme mucho, por trabajar de más, por tomar bebidas energéticas, por fumar. Y aparte yo traía una bomba en el cerebro, traía un engeoma arteriovenoso que es uno de las venas. Entonces, pues, por lo que sea iba a pasar. Pero ya no me estoy lamentando. Ya no pierdo el tiempo llorando ni lamentándome. Ya asumo que me pasó lo que me pasó y acepto mis emociones y lo que me pasó. Es normal sentir una variedad de emociones tras una adversidad. Permítete sentir tristeza, ira, frustración o cualquier otra emoción que surja. Por ejemplo, yo siento mucha frustración cuando no puedo hacer algo y siento mucha tristeza cuando no se puede cumplir un plan que tenía o no puedo alcanzar una meta que tengo. y mucho es por el derrame, pero también mucho es porque no soy no soy omnipotente, o sea, no las puedo todas. Entonces, hay que aceptar nuestras limitaciones también. El siguiente paso es cuidar de ti mismo. Prioriza tu bienestar físico y mental. Esto puede incluir ejercicio, una alimentación saludable, sueño adecuado y prácticas de autoactividad como la meditación y el yoga. Esto soy blago. Nado dos días a la semana, nado dos días a la semana, repito siempre lo que digo, nado dos días a la semana, repito otra vez, nado, ah no ya, aparte de nadar, medito, hago chikun, que para los que no lo conocen, googleen o youtuben, chikun, se escribe ku y gong, ku y gong, y van a ver la maravilla que es. Este... Eso es priorizar tu bienestar físico, con la adaptación y con el chikun. Otro paso es buscar apoyo. No tienes por qué hacer todo solo. Habla con amigos, familiares o busca apoyo profesional de un terapeuta o un consejero. Esto es importante porque muchas veces por soberbios queremos que lo teníamos que hacer solos y no es cierto. Es más, dos que a veces piensan mejor que uno por ahí dicen, y es cierto. Entonces, este... siempre piense que pueden pedir ayuda. Aunque sea para cosas muy triviales, pero... la ayuda siempre es bien recibida. Otro paso es reflexionar y aprender. Tomen su tiempo para reflexionar sobre lo que les sucedió y lo que puedes aprender de la experiencia. Esto puede ayudarles a encontrar un sentido o significado que los impulses de adelante. si reflexiones sobre lo que les sucedió van a llegar a muchas claves para descifrar el por qué sucedió. yo, fíjense, yo, pues tenía una vida caótica por completo y el derrame me hizo ser más ordenado, o ser ordenado, no más ordenado, no más ordenado porque no era nada ordenado. Me hizo ser ordenado, disciplinado, ejercitarme en mente y cuerpo. Me hizo comprender que la vida sin ayuda no es vida. O sí es vida, pero cuesta mucho trabajo. Y yo he reflexionado sobre esto en estos 16 años de que pasó todo. Y conforme voy reflexionando más y más voy llegando me van me van cayendo más más cliques. Este fíjense, otra meta que va junto a esta es establecer nuevas metas. Define lo que quieres lograr en un futuro. Pueden ser metas pequeñas y alcanzables al principio y al principio que te ayudarán a recuperar la confianza y el sentido de propósito. El sentido de propósito es el Ikigai ya también ya les hablé de eso en otro video. Y este el Ikigai es tu razón de vivir. Y establecer metas nuevas, nuevos propósitos te lleva a crear un nuevo Ikigai pero por fuerza. por ejemplo mi Ikigai ahora es la comedia de de stand-up comedy porque es lo que estoy estudiando que me encanta porque cada vez le encuentro más sentido mañana tengo revisión de mi rutina por cierto. Esa es establecer nuevas metas. Ahora otro paso es desarrollar nuevas habilidades. Aprovecha la oportunidad de aprender algo nuevo o mejorar tus habilidades existentes. Esto puede abrirte nuevas puertas y darte un nuevo sentido de dirección. Eso va pegado a lo mismo que estaba diciendo el Ikigai. Si tú encuentras nuevas metas por fuerza desarrollarás nuevas habilidades y eso te da nuevas satisfacciones por nuevos logros y es un círculo virtuoso porque porque te obliga por por fuerza te obliga a a pensar en otra cosa que no es tu accidente tu enfermedad tu fracaso tu ruptura. Adopta otro paso es adoptar una mentalidad positiva trata de enfocarte en lo positivo y lo que puedes controlar mantén una actitud optimista y abierta a las oportunidades que pueden surgir. Fíjense las cosas buenas le pasan a la gente que las busca eso ya es una obviedad pero se los repito por si no lo han pensado y si tú no estás buscando nada pues no te va a pasar nada pero si si adaptas una mentalidad positiva es mucho más probable que las cosas positivas lleguen a ti y todo con la mentalidad nada más otro paso es conectarte con otros mira conectarse con busca nuevas conexiones o comunidades que comparten tus intereses y valores fíjense yo pecaba mucho de soberbia y decía yo las puedo todas a mí nadie me puede detener yo no necesito consejos ni ayuda y está equivocado porque todos necesitamos consejo y ayuda este pero todos unos más que otros y todo pero la verdad es que todos necesitamos consejo y ayuda y entonces este busquen acérquense a los grupos ahora que ahora que existen las redes sociales es mucho más fácil acercarte a grupos de apoyo por ejemplo grupos de apoyo para personas que tuvieron cáncer grupos de apoyo para personas que tuvieron derrame cerebral hay muchísimos hay grupos de whatsapp especializados en eso y te metes y lo único que lo único que haces es platicar tu experiencia y compartir con ellos y la mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que tu caso no es el más dramático ni el peor y te va a dar para arriba eso porque no te vas a sentir tan mal o ya no te vas a sentir mal en absoluto otro paso es ser paciente contigo mismo la reinvención no ocurre de la noche a la mañana sea amable contigo mismo y permite que los procesos los procesos que el proceso se desarrolla a su propio ritmo esto es importantísimo porque muchas veces estamos como como loquitos con el tiempo queremos que esto sea para ayer y en este caso no funciona eso las prisas no funcionan con la reinvención la reinvención toma tiempo o tal vez alguien la tome muy poquito tiempo pero no va a ser este verdadera reinvención va a ser muy banal muy trivial muy por el simita una reinvención profunda toma mucho yo llevo 16 años imagínense entonces por eso se los digo ser paciente contigo mismo eso es el siguiente paso y ser paciente contigo mismo implica perdonarte los pequeños errores que puedas cometer ser urgente cuando tienes que serlo ser compasivo pero celebrar tus logros por pequeños que sean celébralos siempre celebro sus logros ahora recuerden que cada persona es diferente y lo que funciona para una puede o no funcionar para otra encuentre lo que resuena contigo y siga adelante con determinación y esperanza y bueno llegamos al final del video espero que les haya servido de mucho o de algo de mucho yo sé que les va a servir de mucho porque hoy dije cosas que normalmente no digo y este pero estoy seguro que muchos las piensan y bueno con eso terminaste el video no se olviden de suscribirse por favor suscríbanse denle like al video que quieran del canal y la campanita para que les diga cuando hay videos nuevos ¿sale? bueno muchas gracias nos vemos el domingo que viene un saludo